Por eso yo siempre hago una cartera y la mesa y la mesa y la mesa y la mesa y la primera la primera es mucha la primera es mucha claro, soltamos soltitos ahí ya esto va afuera sabor chiviri sonido bonito sonido bonito sonido sonido no vamos lo mismo vamos sonido 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 ¿Se oye por ahí, Jordi? Espera, espera un momentito. A ver, ¿me oyes? ¿Me oyes? Estaba, estaba, ya llegué, ya llegué. ¿Cómo estamos? Saludos. Voy a ponerme más aquí, me voy a poner aquí para el medio, para que me ve aquí, al lado de Don Rafa. ¿Cómo estamos? Saludos a toda la gente que nos está siguiendo, tanto en Canarias, en España, en América, en toda Europa, Asia, Oceanía. Nada, un saludo para ellos de la candela, de Tenerife, Islas Canarias. Y aquí estamos preparados para darle candela a todos. ¡Gracias! 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 Bueno, la candela. Mira, te voy a pasar porque uno, te voy a pasar a otro, después hago una introducción, we are going to go to introduce all the cats of the band, pero ahora te voy a pasar a José y te voy a contar un poco de dónde salió la candela. Lo que pasa es que no lo oigo por aquí ahora mismo. Mira, mira, a ver, a ver, me oye. Yo a mí me oigo, pero. ¿Tú oyes? Yo no oigo, no oigo. ¿Habla? Ah, ahora sí, ahora sí. Sí, 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 sí. Vale, nada, ¿los orígenes de la candela? Pues sencillo, era en 30 segundos. Pues mira, eras una vez, nada, una banda que, bueno, que ya tenía su repertorio y, bueno, yo llegué e intenté hacer, pues, un proyecto diferente con vibráfonos, una cosa cercana al estilo de Joe Cuba. Y empezamos, pues, eso, intentando hacer los éxitos de Joe Cuba un poco. Y porque sabíamos que, bueno, yo soy DJ más que nada, yo esto de músico es de poco para acá. Y entonces, un poco, sabía más o menos por dónde podía, o sea, lo que le podía gustar a la gente y entonces en esos temas incidimos un poco. Y por ahí fue un poco por donde empezamos con los bailadores y al final le fue gustando a todo el mundo, o sea, que estamos muy contentos. El total. ¿Listo? ¿Listo? Ah, bueno, sí. Ya vamos. Antes. I. Yes. Yes. Exacto. Eso mismo. Bueno, antes que nada me gustaría presentar a los muchachos de la banda para empezar ya a dar candela. Sí, que yo quería decir una cosita. Tenemos el vinilo de nuestro último disco, acabante ahora mismo. Estamos haciendo una campaña de crowdfunding. Estén atentos a la página de la candela, que ahí le vamos a poner el link para que puedan comprar ese disco y apoyen también para un próximo disco. Y merchandising también que sacaremos en estos días, ¿vale? Era solo eso. ¿Dónde? ¿Perdón? Ah, sí, 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 sí. Lo pondremos en la página de Facebook nuestra, de la candela, ¿vale? Ok, bueno, pues ya para empezar así rapidito vamos a ir comenzando. Aquí, en la conga, a ver si se lo pueden enfocar. Tenemos al maestro desde el sur de la isla de Tenerife, Johnny Olivares. Se notan los aplausos de la gente. En el bongó, como antes habló José Brito, el bongó también desde Tenerife. No voy para allá, bueno, para aquí. Un placer, tenemos en el timbal a un maestro, un grande de la percusión, el señor Kiko Eiter González, de Venezuela. Desde la zona norte también tenemos por aquí en el piano al señor Paul González. En la dirección musical, en el Baby Bass. Al señor Alejandro Fuentes, también de Tenerife. Y por aquí tengo los caballos. Al señor, a mi hermano Luis Ramírez Frankie, también de Tenerife. Sonero, sonero de sonero. Y al lado mío, al señor Rafa Richi Rodríguez. El señor que ha puesto a sonar a la candela en todo el mundo con ese es guaguncó. Conocido ya en todas partes del mundo. Oye, Rafa, te tienen... Te tienen pillado, te tienen pillado. Aunque lleva 26 años ya en Tenerife, es de Santiago de Cuba. Y nada, y sin más, si quieren, ya comenzamos. Espera, Jordi. Jordi Aroche en el vibráfono. Señoras y señores. Menos mal que él siempre está Luis. Hombre, yo qué sé. Lo que se pueda. Pues nada, después de esto, ya saben, si quieren colaborar con esto que estamos sufriendo todos los músicos que no podemos hacer shows en vivo, pues nada, tienen el link si quieren donar lo que sea, lo que ustedes estimen oportuno. Así que sin más, ¡adale, Candela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Decha, decha, decha! ¡Candeliano! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Se notan los aplausos. Vamos, vamos. Yo que estoy como nunca, ahí estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Yo que estoy, me he hecho tierra, y que querían ganarme la guerra, conmigo fracasaron, se equivocaron, ya usted lo ve. Conmigo fracasaron, se equivocaron, ya usted lo ve. Yo que estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Pero que estoy como nunca, ay mamita, estoy como nunca, ahí estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Pero que mira, vamos pa'lante, todos así muy bien y elegante, echando un pie pa'lante, con mucho plante, ya usted lo ve. Anda. Y dice... Yo que estoy como nunca, ahora siento hoy como nunca, pa'lante, 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 tú ves con la candela, yo vengo sabroso. Yo que estoy como nunca, ahora siento hoy como nunca, pa'lante, yo vengo sabroso. Y dice... Ya tú lo ve, como estoy, ahora siento hoy como nunca, ay de Canarias, yo te canto desde Canarias, para el mundo, porque yo sé que le gusta la salsa. Ya tú lo ve, como estoy, ahora siento hoy como nunca, desde el lago Meran hasta el Japón, ay yo te canto de corazón. Ya tú lo ve, como estoy, candeleando, 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 mira. Cosa buena, poniéndole al mundo mucho sabor. Que mira, que mira como vengo y el plantel que tengo con la candela y echando pa'lante mi viejo. Que no baile, mira, yo no sé por qué será, porque la salsa viene bonita de verdad. Que no baile, como estoy, ahora siento y como nunca. Oye, y llegó, otra vez, la candela. Sí, señor. Para todos los alceros del mundo. Ya tú lo ves como estoy, ahora siento y como nunca. Pero que salsa, salsa, ay, nada más que, como me gusta a mí. Ya tú lo ves como estoy, ahora siento y como nunca. Los que pensaban verme echó tierra, mira, se quedaron con las ganas. Dicen que... Ya tú lo ves, ya tú lo ves, ya tú lo ves con la candela que te hice. Ay, nada más, salsa, oye, para gozar. Ya tú lo ves como estoy, ahora siento y como nunca. Ay, nada más, ay, nada más. Y con la candela sigo guarachando para que todo el mundo siga bailando. ¡Rico! Agua. Aplausos, aplausos. Luis, no se olviden. No se olviden que... No se olviden... No hay olvido. ...de los músicos. Los músicos, hay que apoyarlos. Hay que apoyar. Apoyar la música en directo, señores. Si les gusta. Si les gusta. A ver, levanten la mano. Y si no, también. Son donaciones que vengan por ahí. Claro. Bueno, no olviden que toda la ayuda es buena. Hay que bailar, hay que cantar y hay que apoyar. Es tarde ya y no puedo dormir. Es que en tu ausencia, no se aleja de aquí. En esta cama de hotel, donde te supe querer. Hoy solo quedan los restos de ti. Aunque contigo el amor descubrí. Mi deseorgullo me alejó de ti. Otras mujeres cayeron en mis redes de amor. Pero en la tuya fui yo quien caí. Y escucha mi corazón, lo que te quiere decir. Claro. Es que sin ti ya no puedo vivir. Es que sin ti ya no puedo vivir. Sin ti ya no puedo vivir. Sin ti ya no puedo sin ti. ¡Anda! Sin ti ya no puedo vivir. Sin ti no puedo vivir. Oye, mami, mira, no te vayas ahí. Ay, no me dejes así. Sin ti ya no puedo sin ti. ¿Cómo fue? Que no, 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 no sé yo cómo fue. Desalegro nada. Ay, yo me enamoré. Sin ti ya no puedo sin ti. Que no, que no. Linda melodía. Quiero por. ¡Ah! Que no, 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 no. Díselo, bol. Sacocha, poñita. No, 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 no. ¡Ah! 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 Sin ti no engrosa ni primavera, y así no puedo seguirme, oye mami, sin ti, porque me tratas así, sin ti, y que no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo estar sin ti, sin ti, ay no te alejes de mí, sin ti, que no, que no, que no, que no, sin ti no soy feliz, sin ti, sin ti no puedo vivir. Ay, rico la mano. Que te empeña en decirle al mundo, que no me queda ni un movimiento, que ya la salsa en mí se ha acabado, y que ya no puedo bailar bien el guaguancó, guaguancó. Sabes que cuando se forma el ritmo, el que se pone soy yo distinto, y hasta que no se termina yo sigo gozando los golpes del cuero en el guaguancó, guaguancó. Ponte ahora, bochichosa, pero mira mamita, ponte pa' tu cosa, Ponte ahora, bochichosa, que viene a mirar la candela con esta salsa sabrosa, Ponte ahora, bochichosa, para, 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 que tú lo bailes como tú quieras, Ponte ahora, bochichosa, yo no tú quieras, pero mira que sea de una forma deliciosa, Ponte ahora, bochichosa. Ponte ahora, bochichosa, Oye, mira que Rafa y Luisito se ponen pa' la cosa, Ponte ahora, bochichosa, Y que nos ponemos a cantar pa' que la gente baile de forma rica y deliciosa, Ponte ahora, bochichosa, Salsa, 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 la que te gusta a ti, Ponte ahora, bochichosa, Pero que mira salsa la que se baila todo el mundo para ti, Ponte ahora, bochichosa, Qué buena, qué buena está, Ponte ahora, bochichosa, Y candeleando, candeleando en este sábado bonito, Ponte ahora, bochichosa, Vaya Gózalo mami que esto es para ti Mira parece que estoy viendo a la gente bailando Que bonito Vuelve Ponte ahora bochincosa Ponte pero ponte ponte pa' todas tus cosas Ponte ahora bochincosa Que desde Tenerife te damos salsa bien sabronza Ponte ahora bochincosa Desde los ochenta mira hasta la fecha Ponte ahora bochincosa Estamos mira como los indios tirando flecha Ponte ahora bochincosa Pero ponte que mira ponte que mira Ponte ponte para tus cosas Ponte ahora bochincosa Ay que la cantera te lo pone mira Pa' que lo goce sabrosa Ponte ahora bochincosa Y que la clave Ay que dice ya hay na' más Ponte ahora bochincosa Pa' que lo baile como tú quieras María Que en el solar Ponte ahora bochincosa Ponte ahora bochincosa La 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 Ahí Ponte, ponte Nos vemos mucho los comentarios Michelle, ¿algún comentario nos puede tirar por aquí De lo que está diciendo la gente Menos insultos Michelle, no te veo Manifiéstate Vale, ya está Nos cuidamos con eso Oye, me faltó Antes Que nombré a todos los músicos Uno de los más importantes Que es Moisés En el sonido Si no, tela marinera Muchísimas gracias A los mandos del avión Viene One, two, one, one, one A la sin un ritmo en el barrio que ahora todos quieren bailar Tenimos tanto en mi pachanga Ritmo bueno pa' vacilar Pachanga Baila esta pachanga El barrio Y no te confundas Pachanga Es lo que traigo pa' ti El barrio Oye En la esquina empieza la banda Las vecinas quieren bajar Y a Luisito y Jordi lo bailan Los demás se quieren sumar Pachanga Vamos a celebrarlo El barrio Porque esta rumba está buena Pachanga Vamos a combanchar El barrio Candeleando Oye Súmate 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 A la pachanga Luis Vamos Me subo Camina No Echa 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 Pobre gato Pobre gato Habla Jordi Jordi Anocha Se vibra Por los hijos Ahí lo mío ¡Pachanga! ¡Pachanga! ¡Habla! ¡Habla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rompa el catapón! ¡Pachanga! ¡Pachanga! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Del barrio! ¡Llévala pa'l baile! ¡Pachanga! ¡Ponta a huaracharla! ¡Del barrio! ¡Un pasito por delante! ¡Del pachanga! ¡Y otro pasito pa'trá! ¡Del barrio! ¡Siga bailando Pachanga! ¡Pachanga! ¡Seguro te gustará! ¡Del barrio! ¡Hay que regalar Pachanga! ¡Pachanga! ¡Las vecinas van llegando! ¡Del barrio! Yo la sigo vacilando, pachanca, con ella yo estoy gozando, del barrio, mi pachaca ya se va, pachanca, mi pachaca ya se va, del barrio, un pasito para atrás, pachanca, sigue bailando, pachanca, del barrio, adiós. Bueno, recordando que seguimos en directo por aquí, presentamos Rafa un poquito del tema del... Dice que se prendió, entonces que, claro, era normal, estaba la candela aquí, se tenía que prender. Normalmente, se me ha incluido en el segundo trabajo de la candela, un time, y para todos ustedes, que antes no escuché a Michel, que estamos bien de tiempo, acerca de los comentarios, me gustaría saber de dónde nos saludan, Michel. Dilo alto, porque no te oímos. Boston. Saludos, Boston. Gracias a toda la gente de Boston. A los primos de Boston también. Saludos, amigos de Boston. Ay, a Cali. A la gente de Cali, el sabor de Cali, señor. Estén pendientes después que vamos a dedicar un tema a Colombia después. Pendiente, Colombia. Bueno, en principio la dedicamos. Todo el mundo, qué bueno. Dedicado a esos países. Saludos, mundo. Desde Tenerife. Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Oye, qué buena es esta rumba, como goza mi morena, la candela se prendió, oiga bien mi guaguaco. Cuidao, cuidao, cuidao que llegó la candela, también llegó mi cadena, la candela se prendió, oiga bien mi guaguaco. ¡Ajá! ¡Échale agua! Sigue, 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 sigue. Sí, sí. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 ¡Adiós! Sabemos que están ahí Es un poquito frío esto de estar sin aplausos Pero bueno Pero sabemos que están ahí Sabemos que están ahí mi gente del mundo Además el grupo La Candela Tiene que acabar con el frío Bueno seguimos calentando la pista familia Tenerife Directamente de Tenerife La Candela Tenerife 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Se dispara hacia la pista Escuaguancó Escuaguancó Pero si notas Tu tumbaíto sabroso Te provoca Escuaguancó 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 ¡Sí, la lele! Si a la pista Tu cuerpo se dispara ¡Camínalo! Escuaguancó 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 ¡Wiii! ¡Aguanacar! ¡Sí, la lele! Escuaguancó Escuaguancó Si notas Tu tumbaíto Que te provoca Está sonando Mi cuaguancó Lo digo yo Escuaguancó Escuaguancó Nacido de la rumba Y mezclado con el sol Escúchalo bien ¡Cocó! Escuaguancó Escuaguancó Oigan bien Bailador y bailadora Pa' que aprovechen Mi rumba Que viene ahora Escuaguancó Escuaguancó Chévere, chévere, chévere Oye mi gente No lo único que te digo Que... ¡Vacílalo! ¡Síguelo, síguelo! Mirá como gogoso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, y como han pedido otra desde Marte, en Marte también nos están viendo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!